Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión traigo la review de la nueva Scar Ataque Monstruoso que ha llegado a nuestra región. Vamos a ver si realmente vale la pena, así que sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el vídeo con este Scar Ataque Monstruoso. Háganme saber en la cajita de comentarios qué les parece, tiene un diseño muy interesante que maneja un pequeño monstruo, ¿vale? Temática de colores, negro, rojo, azul. Ahora bien, sus atributos 2 de velocidad de disparo, 1 de presión y menos velocidad de movimiento. Cabe resaltar que este skin maneja un efecto de disparo o en este caso de golpe. Ahí estamos viendo cuál sería el efecto, a lo personal me gusta. Y ya en cuestión de atributos, ahora sí vamos a hacer sus respectivas pruebas. Comenzamos el apartado de pruebas con la primera prueba que sería la de velocidad de disparo. Del lado izquierdo tenemos un Scar sin ningún tipo de atributo ni skin. Y podemos notar una diferencia de al menos unas 6-7 balas. De ahí tenemos la prueba de menos velocidad de movimiento. Que sí es un atributo que en cierto momento te puede llegar a pesar. Podemos prescindir de él, a lo mejor no corriendo con arma, pero pues quiero que vean lo que sería la diferencia. Y en cuanto más uno de precisión les voy a ser honesto. Pero en las tres pruebas que hice fue más precisa un Scar sin ningún tipo de atributo de velocidad de disparo y sin skin. Ahora bien, mi teoría es que este ataque monstruoso por manejar 2 de velocidad de disparo, que hace que sea más rápida, también provoca que la mirada se expanda más rápido. Y por ende, pues las balas no sean tan precisas. Puede que también la prueba haya fallado un poco, pero sí mi teoría es que debido a la velocidad de disparo que tenemos, pues de cierta forma las balas sean un tanto más imprecisas. Por eso es que el Scar de la izquierda, que no maneja ningún atributo de velocidad de disparo, que es un poco más lenta, pues tiende a acertar más balas. Así que bueno, esa es mi teoría y ustedes opinen qué les parecen estos atributos. Ahora bien, hablando acerca de lo que sería el rendimiento, pues miren, sí se siente un chingo la velocidad de disparo. Pero creo que eso es algo que de por sí se siente cualquier skin que maneje 2 de velocidad de disparo. Tenemos ya muchísimas, lo que sería la Casanova, lo que sería la Titán, en algunos casos lo que sería la Cupido, la Guardián Esmeralda, la Evolutiva. Entonces, en ese aspecto tenemos mucho de que elegir. Bien, tenemos menos velocidad de movimiento. En cierto momento puede ser que lo notes, pero realmente puede pasar desapercibido. Lo mismo puedo decir de la precisión. Sé que la precisión está ahí, pero no sé hasta qué punto me puede o me está funcionando. No es, por ejemplo, que el daño sí puedo notar a lo mejor una cierta diferencia, al menos en tiro a la cabeza, de unos puntos. La penetración de armadura igualmente creo que se puede percibir hasta cierto punto, pero la precisión, pues en las pruebas no se sintió tanto. Y ya en lo práctico, ya jugando, no creo que te pongas a ver la precisión más que en algunos casos. Así que considero que tiene atributos más o menos buenos y digo más o menos porque ya tenemos muchas opciones en cuanto a velocidad de disparo. El desempeño creo que está me, más o menos. Obviamente tenemos que hablar del costo, que la verdad eso me enoja muchísimo. Ya se me hace una estafa total, ya se me hace que Garena está embriada, quiere recuperar lo perdido. Ahora bien, viene igual que lo que sería la de ser con esta temática del pescadito. Donde la skin en este caso cuesta 140 tokens. Hay solamente 3 tokens en la ruleta. Lo más probable es que por cada 10 giros, pues te toquen de 3 a 5 tokens. La verdad yo considero un aproximado unos 3.000, 2.500 diamantes para arriba. Si es que no te sale antes. La verdad yo sí considero que ya es una estafa. Por eso mismo, como yo les había dicho en videos anteriores, ya prefiero yo mejor sacarlo en otras regiones. Donde me sale más económico y me evito estas estafas. La verdad que primero sí agradezco que no venga nerfeada. Pero la neta ya se ve muy, muy embriada Garena en este tipo de eventos. Donde mejor lo hubieran puesto en una ruleta mágica o torre. Por último, ¿vale la pena? Pues miren, lo único que por lo que podría valer la pena sería por el diseño. Que la verdad está chulo manejar la animación esta de disparo, me gusta. En cuestión de atributos, miren, los dos de velocidad de disparo están bien. Pero tenemos opciones más económicas como la Casanova. Como la perfecta, en este caso sería la Guardián Esmeralda que fue gratuita y tiene mejores atributos. Si quieren irse por la mejor opción, la mejor opción en SCAR es la evolutiva nivel 6. ¿Vale? Esta creo que tiene diseño bonito. Pero desafortunadamente lo que me hace decir la verdad no vale la pena sería el evento en el que vino. Que es muy costoso. Por eso mismo yo, en lo personal, considero que no vale la pena. Y bueno chicos, eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Háganme saber en la cajita de comentarios qué les pareció. ¿Vale o no vale la pena? Garena se ve embriada, sí o no. Ustedes opinen en la cajita de comentarios. Así que sin nada más, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.